Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias de Comarcal Televisión en este viernes 16 de noviembre. La autovía A7 a su paso por Lorca ha estado cortada durante cuatro horas por un aparatoso accidente de camión. Este es uno de los titulares de este día. Un hombre ha tenido que ser rescatado de la cabina de su camión tras quedar atrapado por el vuelco del vehículo. El accidente ocurría en la autovía A7 a su paso por Lorca que ha estado cortada al tráfico toda la mañana. El Ayuntamiento de Portolumbreras ha renovado el entorno y la plaza de la ermita del Esparragal para mejorar su accesibilidad gracias a una inversión de 60.000 euros del grupo de acción local Campoder. Finaliza la musealización de la sinagoga de Lorca con la incorporación de la Casa 7. Lorca se postula así como referente nacional en cuanto a cultura sefardí. Enseguida más detalles. Arranca una nueva edición del concurso de escaparates navideños que organiza la Cámara de Comercio de Lorca y Portolumbreras. En juego, 2.000 euros en premios para los mejores decorados. Un camionero ha tenido que ser rescatado tras chocar contra una señal de la autovía y volcar su vehículo de gran tonelaje en la autovía A7. Este aparatoso accidente ocurría a primera hora de este viernes, minutos después de las 8 de la mañana. La Guardia Civil ha tenido que rescatar al conductor que se encontraba atrapado en el interior del camión por riesgo de que el vehículo se despeñara por un pequeño terraplén. Hasta allí se han desplazado efectivos sanitarios que han atendido a este varón de 44 años que presentaba un traumohematoma para después trasladarlo al hospital Rafael Méndez de Lorca, aunque su estado en principio no reviste gravedad. Aún se desconocen las causas de este accidente en el que el camión ha volcado contra un pórtico de señalización de la autovía y ha volcado el vehículo. Por eso, en este tramo de la autovía A7, en torno al kilómetro 638, ha permanecido cortado durante al menos cuatro horas esta mañana. El sargento primero del destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Lorca ha explicado más detalles sobre este aparatoso accidente. Sobre las 8 de la mañana aproximadamente hemos recibido un aviso de un camión que ha tenido un accidente, una salida de vía y que ha chocado contra un pórtico de la autovía. Entonces, pues bueno, por motivos todavía que no se conocen, como podrán ver, el camión está fuera de la vía y el pórtico pues va a haber que retirarlo cortando la autovía. Hemos ayudado a bajar por el peligro de que el camión pudiera despeñarse y bueno, ha bajado por sus propios medios con ayuda nuestra. Y en esta misma autovía A7, aunque dos kilómetros antes, ardía este jueves otro camión. Cuando el conductor vio que salía humo del motor, paró el vehículo justo antes de entrar en el túnel. Kilómetro 636 de la autovía A7 a su paso por Lorca en dirección hacia Murcia. A sólo un kilómetro del túnel este camión ha comenzado a arder. En ese momento Ramón, su conductor, ha decidido parar la marcha. Que ha empezado a echar humo y ha salido un poco de llamas por el tubo escape y entonces yo cuando he visto eso antes de entrar túnel he parado. Hasta allí se han desplazado los bomberos que han sofocado las llamas y una grúa que ha procedido a retirar el vehículo de la vía. El fuego se ha originado en el motor del camión por causas que aún se desconocen. Ahora están mirando a ver si es un cortocircuito, una mala combustión, no sabemos lo que es. Ahora vamos hasta allá. Por suerte el conductor ha parado antes de entrar al túnel para evitar males mayores. Me he parado antes de llegar túnel, digo no vaya sea que pase algo y afuera no es lo mismo que dentro del túnel. Y por eso me he parado antes de llegar túnel. La Guardia Civil ha cortado un tramo del carril izquierdo de la autovía. El incidente ha producido un kilómetro de retención durante más de una hora. El Ayuntamiento de Portolumbreras renueva la plaza de la ermita y su entorno gracias a una inversión del Grupo de Acción Local Campoder. Los trabajos que se están llevando a cabo consisten en la reparación de los desperfectos del pavimento y la creación de un nuevo espacio recreativo en el interior de la plaza de juegos para niños y nuevos espacios verdes. De este modo se ampliarán las zonas verdes con la plantación de árboles y flores así como también se procederá a la ampliación del entorno junto a la iglesia con paseos y zonas ajardinadas hasta la parada del autobús. El objetivo de ejecutar estas labores es mejorar la imagen y el estado de la zona de la ermita del Esparragal muy frecuentada por los ciudadanos. Por eso han considerado conveniente realizar obras de adecuación adaptadas a la normativa de accesibilidad. La directora general de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural del Gobierno Regional Carmen Sandoval y la alcaldesa del municipio de Portolumbreras, María Ángeles Túnez, han hablado sobre la subvención de Campoder para poder financiar estas mejoras. Gracias a una inversión a través del Grupo de Acción Local Campoder, en el cual Portolumbreras es integrante de ese grupo Campoder, con una inversión de 60.000 euros. ¿Qué queremos conseguir con esta nueva inversión, esta plaza? Teniendo en cuenta que esta es una de las construcciones más antiguas que hay en el municipio, pues lo que hemos querido con esta inversión es la remodelación y el acondicionamiento de la plaza, mejorar su estética, mejorar la accesibilidad y que sea un espacio accesible a todos los ciudadanos. Por lo tanto, también se va a dotar de juegos infantiles para que los niños también puedan disfrutar de este espacio, de hacer actividades al aire libre. Esta obra se enmarca dentro de la iniciativa líder del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia, que está financiado por la Comunidad Autónoma y por la Unión Europea. Este proyecto es un proyecto de 60.000 euros, un proyecto que yo creo que va a aportar, como es condición del Programa de Desarrollo Rural, mucho a la zona, al territorio rural de Puerto Lumbreras, en este caso a esta pedanía, a las pedanías que están en el entorno, al Esparragal, porque a través de esta obra lo que se intenta es dinamizar, potenciar, todo lo que es el patrimonio cultural, como es en este caso, de Puerto Lumbreras. En los próximos días, los propietarios de la Quinta van a comenzar las actuaciones de mejora y seguridad requeridas por el Ayuntamiento de Lorca. Esta noticia la daba la portavoz del equipo de gobierno lorquino, Fátima Mínguez, quien ha explicado que los dueños van a ejecutar las actuaciones necesarias para el debido mantenimiento de estas instalaciones, antiguamente dedicadas al deporte y al ocio, situadas en el barrio de San José. Se va a proceder al tapiado de los huecos existentes y al vallado perimetral de toda la superficie. Por su parte, los técnicos municipales de urbanismo van a comprobar que las medidas que plantea la propiedad responden a las necesidades que presenta la Quinta, para poner una solución inmediata al problema que venía arrastrando desde hace años. Fátima Mínguez también ha informado tras la Junta de Gobierno local que los propietarios de varios inmuebles de la PACA, Diputación de Río y varias calles de San Cristóbal y San Juan van a tener que abonar los gastos derivados de las obras de seguridad y salubridad que ha ejecutado el Ayuntamiento en sus respectivas viviendas. Respecto al tema del inminente arreglo de la Quinta, Fátima Mínguez ha dado más detalles. Tras remitir distintas órdenes de ejecución, hemos tenido noticia de que en los próximos días se va a iniciar a las actuaciones que se han requerido en numerosas ocasiones a los propietarios del área de la Quinta, en el barrio San José, para el debido mantenimiento de las buenas condiciones del recinto en cuestión. De acuerdo con lo trasladado por estos propietarios, a través de una propuesta al efecto por parte de los técnicos municipales, se va a proceder en concreto al tapiado de los huecos existentes y al vallado perimetral de toda la superficie. El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, insta al Gobierno de España a que deje de exigir a los afectados por los terremotos el pago de los intereses de las ayudas y paralice inmediatamente todos sus embargos. Fulgencio Gil ha exigido al Gobierno de la Nación que paralice inmediatamente los embargos que están provocando al no haber renunciado todavía a su parte de los intereses de las ayudas entregadas a quienes sufrieron los terremotos, pese a la insistencia de los propios afectados con el respaldo del Ayuntamiento y del Gobierno de la región de Murcia. Por eso, el alcalde pide al Gobierno de España que agilice y respalde la aprobación de la proposición de ley que se ha presentado ya en el Congreso de los Diputados para que el Estado haga lo mismo que hizo la comunidad autónoma y condone la parte del dinero que les corresponde por estas ayudas a los afectados por los terremotos de los seismos. Fulgencio Gil pide al resto de partidos que se unan a la proposición de ley presentada por el PP en el Congreso de los Diputados. Lo que tienen que hacer si quieren resolver este problema es apoyar la proposición de ley que en el Congreso de los Diputados ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Algo tan sencillo como eso. O también el representante del Gobierno de España en la región de Murcia, en vez de hablar, que escriba a ver si es capaz de dictar, por ejemplo, una resolución administrativa ordenando al Gobierno de la comunidad autónoma de la región de Murcia que según el decreto 6 barra 2011 es el que tenía la obligación de llevar a cabo los procedimientos administrativos de justificación de las ayudas por una encomienda legal que le diga, mediante una resolución administrativa, que no cobre esos intereses. Fulgencio Gil, el alcalde también ha comentado que ante la incertidumbre de la aprobación de los presupuestos generales del Estado para el próximo año 2019, va a presentar un decreto para asegurar la bonificación del IBI para los afectados por los terremotos de Lorca un año más. Vamos a pedir que dicten uno importante, importante para Lorca, y es que en el decreto de prórroga de los presupuestos, si finalmente lo dictaran, se incluya de manera específica la bonificación del 50% del IBI para los afectados del terremoto de Lorca en 2019. Ese decreto sí que creo que es importante. Y lo vamos a pedir, vamos a presentar una moción de urgencia para el Pleno de noviembre. El Pleno Extraordinario, convocado por el PSOE para abordar la grave situación de la sanidad en Lorca, se celebrará este lunes 19 de noviembre. Por eso, Diego José Mateos ha hecho un llamamiento a los usuarios, profesionales y colectivos de la sanidad pública a que asistan a este debate público que debe servir de punto de partida para que el Ayuntamiento de Lorca adopte de una vez por todas una postura exigente hacia el Gobierno regional. El portavoz del PSOE, Diego José Mateos, se ha mostrado convencido de que el Pleno servirá de utilidad para seguir apretando al Gobierno de la región y también al equipo del PP de Lorca. El PSOE aprovechará este Pleno para volver a exigir al alcalde que sepa reclamar al presidente López Miras las inversiones necesarias para corregir de las graves asimetrías que existen en esta área de salud, tanto en atención primaria como en la hospitalaria y también en el servicio de urgencias. El Movimiento Actúa del Partido Popular llega al municipio de Puerto Lumbreras. La campaña de movilización social y de participación ciudadana Movimiento Actúa ha llegado al municipio lumbrerense este viernes. La iniciativa promovida por el Partido Popular de la región de Murcia tiene como objetivo defender los intereses de los ciudadanos y recoger sus propuestas e inquietudes. A lo largo de esta mañana distintos cargos del partido a nivel regional han participado en esta campaña entre los que se encontraban Manuel Pleguezuelo, Joaquín Ruiz Montalbán y Francisco Jodar. Al acto se han ido sumando numerosos ciudadanos del municipio que se han mostrado interesados en adherirse a esta plataforma. Las personas interesadas en participar en esta iniciativa aún pueden hacerlo dirigiéndose a la sede del Partido Popular en Puerto Lumbreras o a través de la web www.movimientoactúa.com Manuel Pleguezuelo, miembro de la Junta Directiva del PP Regional y María Ángeles Túnez han explicado en qué consiste este Movimiento Actúa. Lo que pretendemos es acercar el partido, el Partido Popular a los ciudadanos, que los ciudadanos nos aporten ideas, que nos aporten sugerencias y que nos aporten aquellas inquietudes que consideren oportunas de hacerlo y por lo tanto también por parte del Partido Popular mandar, enviar información de todas aquellas actuaciones que se están llevando al nivel del partido tanto a nivel nacional como a nivel regional e incluso a nivel municipal. Por lo tanto, agradecer a todas aquellas personas que hoy se han acercado a nuestro puesto donde nos encontramos para dar esta información del Movimiento Actúa. Se trata de una campaña que está recorriendo toda la región de Murcia diciendo que no nos podemos quedar parados, que ante las decisiones del Gobierno de España que van en detrimento de los derechos de todos los murcianos y murcianas, pues tenemos que actuar. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante las decisiones que nos retiran pues infraestructura, financiación autonómica, agua, cualquier decisión que afecta al porvenir del millón y medio de murcianos. Por lo tanto, necesitamos actuar, defender la Unidad de España, defender el progreso de esta región y defender las oportunidades de empleo y de progreso del millón y medio de murcianos. Lorca continúa trabajando para convertirse en un destino de referencia para el turismo sefardí. Cada vez recibe más visitantes judíos que quieren contemplar los encantos de la sinagoga lorquina ubicada en el castillo. Ahora se musealiza la llamada Casa 7 para que también pueda ser visitada. Unas excavaciones en el año 2003 sacaron a la luz el mayor tesoro que la comunidad judía había dejado en la Ciudad del Sol, una reliquia única en España. Porque es la única completa por sus lámparas, por no ser convertida en iglesia. Se cree que la Casa 7 era la residencia del Rabino y donde se desarrollaban actividades lúdicas. Era la parte que quedaba por musealizar. Colocar unas pasarelas y una serie de vitrinas con unas reproducciones para explicar el porqué de esta casa aquí, que es una casa singular. Ahora este tesoro de la comunidad sefardí puede ser disfrutado por todos los amantes de la historia. Lorca apuesta por convertirse en un destino de referencia para el turismo judío. Y ya se están incluso haciendo algunas celebraciones no en el interior de la Sinahoga, sino en la zona exterior que tenemos habilitado para ello. Pues se han hecho puestas de largo una bar mitba de los judíos, se han hecho una celebración de efectividad del Sukkot. Y es que la comunidad trabaja para promocionar el turismo sacro a nivel internacional. Hemos promocionado ese legado vivo, esa historia que nos hace únicos y que para caminar hacia esa comunidad de futuro tenemos que respetar nuestra historia, nuestro pata pasado, nuestras tradiciones y por supuesto esa cultura viva, esa joya histórica que tenemos en Lorca. Potenciar al máximo las posibilidades culturales y turísticas que tiene el complejo sinagogal que es único en el mundo. Estamos trabajando de manera activa para la inclusión de Lorca en la red de juderías. Y la Ciudad del Sol ya está a manos a la obra. Lorca está a la espera de que acepten su candidatura para entrar en la red de juderías. La Cámara de Comercio de Lorca y Portolumbreras convoca una nueva edición del concurso de escaparates de Navidad en el que se repartirán más de 2.000 euros en premios. Ya se ha abierto el plazo para participar en este tradicional concurso que celebra su 24 edición en Lorca y 17 en Portolumbreras. Los galardones para los comercios ganadores serán de un primer premio de 350 euros, un segundo de 250 y un tercer premio de 150. Además, en la ciudad de Lorca obtendrá un premio de 600 euros la mejor área comercial. Los establecimientos comerciales que quieran participar en este tradicional concurso de escaparates o vitrinas tienen que comunicar su inscripción en la Cámara de Comercio mediante un e-mail, un correo postal o presencialmente en su sede. El plazo de inscripción empieza el próximo lunes y finaliza el próximo 4 de diciembre. Las concejalas de Comercio de Lorca y de Portolumbreras y el vocal de la Cámara de Comercio Jesús A. Bellaneda han invitado a todos los establecimientos a participar. Este concurso en Lorca se celebra la 24ª edición y en Portolumbreras la 17ª edición en la cual se intenta fomentar, dinamizar más las compras en las ciudades de Lorca y Portolumbreras. ¿Qué se pretende con este concurso? Lógicamente que ganemos una mayor visibilidad de nuestros caparates para de cara a la campaña de Navidad que podamos fomentar y dinamizar aún más todavía nuestras ventas aquí en la comarca con nuestra misma población y los visitantes que vienen de fuera dando una mayor experiencia y mayor imagen a nuestros caparates. Se podrán presentar los comerciantes que tengan este establecimiento abierto al público que pongan varios caparates o vitrinas en las cuales estarán iluminados como mínimo hasta las 10 de la noche. Siempre lo digo y una vez más me vais a oír decirlo esta mañana no es necesario salir de Lorca para adquirir ningún artículo tenemos un comercio de calidad y un comercio de un trato exquisito por lo tanto animo a todos a participar de estos escaparates y por supuesto a los clientes de comprar esas compras navideñas en Lorca porque no es necesario salir de nuestra ciudad. Muchas gracias y espero que como el año pasado esta edición sea un éxito el año pasado participaron más de 50 comercios esperemos que este año sean unos cuantos más y nada que gane el mejor. Creo que es muy positivo es una de las campañas que entra dentro de la campaña de Navidad que creo que motiva al comercio minorista de cada uno de los municipios tanto de Lorca como de Puerto Lumbreras por lo tanto creo que se debe de seguir haciendo agradezco de nuevo que la Cámara de Comercio lleve a cabo este tipo de campañas seguiremos trabajando con ellos por y para el comercio y espero que se sumen muchísimos comercios más esta vez nosotros contamos con 26 el año pasado a ver si este año sumamos un poquito más y conseguimos que se haga más competitivo y así las calles sean mucho más bonitas y la gente pueda comprar más en el comercio lumbrerense y lorquino. Y hablando de comerciantes los de la Asociación Comercial Lorca Centro Histórico no abrirán en San Clemente estos establecimientos han comenzado a comunicar que no abrirán en el conocido como Black Friday al ser una jornada festiva en la Ciudad del Sol con motivo de la celebración del Día del Patrón San Clemente en su lugar van a llevar a cabo desde el próximo lunes 19 de noviembre hasta el sábado 24 la llamada Black Week donde realizarán todo tipo de descuentos para fomentar las compras en sus tiendas aunque eso sí cerrando el día 23 aseguran que con esta medida quieren celebrar el Día de San Clemente y respetar la festividad del Patrón de Lorca. El próximo lunes se volverá a realizar el lanzamiento de este helicóptero de bombas de semillas en Ailas esta iniciativa ya se realizó hace unos meses y consiste en que un helicóptero lanza 20.000 bombas de semillas con el objetivo de reforestar la zona el lanzamiento se realizará en la Sierra de Pinilla y las semillas que van dentro de estas bolas de arcilla como ven serán de especies autóctonas de arbolado en concreto de algarrobo de pino carrasco pino piñonero y almez en la elaboración de las bombas han vuelto a participar todos los alumnos escolarizados del municipio en infantil y primaria en total unos 3.500 niños y niñas además del 100% del profesorado también han participado dos asociaciones aileñas como son AFEMAC y el Centro Ocupacional de Disminuidos Psíquicos Urci este sistema de reforestación tiene un porcentaje de acierto de en torno al 20% es decir que dos de cada diez semillas calan en la tierra y puede crecer un álbum una iniciativa pionera que se realizará este lunes por segunda vez en el municipio de Ailas y en Portolumbreras hoy han realizado controles de glucosa gratuitos en el mercado semanal del municipio con motivo del día mundial de la diabetes que se ha celebrado esta semana Portolumbreras ha acogido esta iniciativa informativa y de concienciación con controles gratuitos de glucosa para detectar posibles casos de esta enfermedad entre los ciudadanos además las personas diabéticas que han visitado el punto de información han adquirido glucómetros de forma gratuita el objetivo de esta actividad es sensibilizar a la población y mejorar el conocimiento sobre esta enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles elevados de azúcar en sangre ha destacado la alcaldesa de la localidad María Ángeles Túnez las jornadas continuarán este martes 27 de noviembre con clases de gerontogimnasia de actividades deportivas en distintos parques públicos de la localidad que se prolongarán hasta el próximo día 29 de noviembre la alcaldesa lumbrerense María Ángeles Túnez ha destacado la importancia de realizarse estas pruebas preventivas hay una mesa donde se está realizando la prueba de la glucosa pues para que todas aquellas personas que voluntariamente se quieran acercar a esta mesa puedan saber qué niveles de glucosa tienen en sangre es solamente una prueba orientativa lógicamente y bueno pues animar a todas aquellas personas que pasen por el mercado semanal que se animen que con un simple pinchazo es una prueba muy sencilla y la que puede saber el resultado de forma inmediata y luego pues ya depende de eso pues tendrá que actuar de una manera u otra pero de todas formas son pruebas que se requiere tener unos controles periódicos y por eso invitamos a todas aquellas personas que lo vean interesante a acudir para poder realizarse dicha prueba Para este fin de semana la Edmet prevé cielos nubosos sin descartar chubascos débiles más probables e intensos a primeras horas en el litoral disminuyendo las precipitaciones por la tarde temperaturas sin cambios que oscilarán este sábado entre los 18 y los 12 grados vientos de componente este momento ahora de conocer los eventos socioculturales que nos propone nuestra agenda de Comarcal Televisión para este fin de semana en Lorca y Comarca El sábado se celebrará el gran desfile en la parroquia en la parroquia Nuestra Señora del Rosario Hasta aquí este espacio informativo de Comarcal Televisión nos vemos en el resumen de este fin de semana ahora les dejamos con los deportes y José Ángel Ayala muchas gracias por su atención Hola que tal buenas noches tiempo para conocer la última hora del deporte en la comarca de Lorca y las puertolumbreras el Valle del Guadalentín en esta jornada de viernes 16 de noviembre de 2018 una última hora que se centra sobre todo en esa jornada de liga en el grupo 13 de tercera división que se va a jugar prácticamente a las 12 de la mañana del próximo domingo sobre todo para los equipos de la comarca de Lorca, Águilas y puertolumbreras tenemos que hablar en primer lugar del Lorca Fútbol Club el equipo de Germán Álvarez que esta mañana ha regresado de nuevo al trabajo pendiente del partido del domingo 12 del mediodía en el Artes Carrasco ante el Cartagena B un equipo que suma en sus cuatro últimos partidos cuatro derrotas las bajas es el auténtico quebradero de cabeza que tiene el técnico argentino ya que no va a poder contar con Portilla y Alén que van a cumplir el partido de sanción y va a tener las dudas de Barrenechea y de Vicente hasta última hora Barrenechea que recuerden que se está recuperando de problemas musculares y Vicente que sufre un esguince de tobillo el objetivo del equipo lorquino es sumar una victoria antes de enfrentarse al club de fútbol Lorca Deportiva en el derbi de la Ciudad del Sol y también el domingo por la mañana a las 12 en la Unión va a jugar el club de fútbol Lorca Deportiva el equipo de Sergio Sánchez que afronta este partido con importantes novedades sobre todo en porterías donde está la cuestión más importante para el técnico lorquino va a continuar Sergio va a dar entrada de nuevo a Hortal recupera efectivos importantes el técnico lorquino como es el caso del guardameta Murciano y de Zapata que ya han cumplido partido de sanción además Marcos Pérez ya ha superado también sus problemas musculares y podrá ser de la partida Rafa Soriano incluso podía tener algunos minutos después de la buena actuación que tuvo ante el club deportivo Cieza la Unión llega en descenso con 11 puntos y en una racha de tres partidos consecutivos sin perder tendrá que buscar y perfilar las piezas en el once inicial el técnico Sergio Sánchez y el Águilas también va a jugar a las 12 de la mañana en este caso será en el Mayayo ante Luca Murciabé lo que será el partido destacado de la jornada el segundo clasificado el equipo universitario ante el Águilas que está en quinta posición y con ganas con el interés de meterse en los puestos de playoff Gaspar Campillo ha sido sancionado con dos partidos después de ser expulsado ante el Lorca Fútbol Club no se va a poder sentar en el banquillo y tampoco el próximo domingo en casa ante Minerva de cara a este partido llega con la baja de Javi Piñero el lateral zurdo que cumplirá ciclo de cinco cartulinas amarillas y no podrá jugar ante el final universitario un equipo que no ha perdido en su terreno de juego salida complicada para el Águilas un equipo que está contando en los últimos días con varios jugadores mexicanos que han llegado de la mano de su presidente Fernando Chaveroy de la tercera división mexicana están entrenando con el equipo con la primera plantilla del Águilas se trata de Javier Villalba Bruno Montero Luis Fernando Escobedo y Javier Peña futbolistas que llegan procedentes del equipo Cuervos Fútbol Club de la tercera división de México estarán pendientes de su evolución los técnicos del conjunto aguileño durante las próximas semanas si cambiamos de asunto tenemos que hablar del división de honor del Lorca Club de Fútbol Base que mañana tiene otro partido importante para seguir marcando tierra de por medio con la parte baja de la tabla clasificatoria el equipo de Paco Lorca recibe a Torre Levante un equipo que ahora mismo está con 10 puntos 3 por debajo del conjunto blanquiazul la idea de los de Paco Lorca que llegan sin bajas es sumar una nueva victoria sería la segunda consecutiva después de ganar 2-3 ante el Real Murcia de división de honor partido que se va a jugar mañana a las 6 en el Mundial 82 y hablamos ahora de atletismo porque esta mañana en el Ayuntamiento de Lorca se ha presentado una nueva edición de la media maratón ciudad de Lorca que se va a desarrollar el domingo día 25 de noviembre por las principales calles de la ciudad un acto que ha contado con el alcalde de la ciudad Fulgencio Gil esta popular prueba surgió gracias a la iniciativa de un grupo de militares del regimiento Mallorca 13 la cita será el próximo domingo a las 10 y media de la mañana y se espera que pueda contar con unos mil participantes el alcalde de la ciudad Fulgencio Gil ha presentado esta actividad junto con el responsable de la sección de atletismo de Helio Croca Miguel Ángel Romero al final es una jornada festiva porque las jornadas de deporte son jornadas festivas en Lorca Lorca es un polo de atracción deportiva y lo que más me gusta es el ambiente a mí yo disfruto con el ambiente previo y posterior a la carrera con todos los deportistas arremolinados allí en torno al bar El Púa tomando café preparándose estirando el ambientazo que hay ese momento de la salida y luego ese momento único que experimentamos todos los deportistas aficionados cuando termina la carrera y llega uno a la meta y te esperan los masajes las planchas el lomo la bolsa de corredor en fin una maravilla pues tenemos confirmado a los atletas del año pasado que quedó segundo Janati que si va a participar el tercer clasificado también y que es Jesús Gil y la ganadora del año pasado también está confirmada que va a participar atletas de nivel le están preguntando por si hay fijos de salida o la cuantía de los premios si va a haber mayor cuantía en un principio o no y entonces bueno están supeditados y se escribirán esta semana a última hora como siempre se esperan también atletas africanos que ahora serán los favoritos para lograr la victoria en una prueba en la que se va a tener premio a los tres primeros clasificados en cada una de las categorías y tenemos que hablar de vela porque el lorquino Ezequiel Baño se ha proclamado campeón de la zona de Murcia de vela con su embarcación Peneque ha sido después de realizar un cuarto puesto este pasado fin de semana en la cita de la Terranova Fecundis ese cuarto puesto unido a los dos primeros en Águilas y Carboneras le han permitido lograr la Copa de España de vela de cruceros en la zona Murcia dentro de la categoría ORC3 enhorabuena por lo tanto para el lorquino Ezequiel Baños premios como este y muchos más se van a ver una vez más en la Gala del Deporte de la Ciudad de Lorca que se va a realizar el próximo día 22 de febrero de 2019 será ese viernes en el Teatro Guerra de Lorca donde se van a premiar a los deportistas a los clubes a las empresas más destacadas del año 2018 ya se están realizando las primeras reuniones por parte del jurado del comité organizador de esa Gala del Deporte que este año cumple su edición número 25 el plazo de presentación de solicitudes se va a abrir el próximo lunes 19 de noviembre y estará abierto hasta el 1 de febrero tomen nota 22 de febrero viernes de 2019 Gala del Deporte de Lorca esto lo más destacado que nos deja el fin de semana deportivo el próximo domingo recuerden a las 10 menos cuarto la última hora del deporte en directo en Comarcal Deportes nosotros les dejamos ahora con la programación de Comarcal Televisión hasta entonces que pasen un feliz fin de semana 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 un feliz fin de semana